Bueno, lo que estábamos haciendo es trabajar con los alumnos un proyecto eTwinning, que es un proyecto europeo, en el cual pretendemos dar a conocer a nuestros socios europeos el patrimonio, la cultura, las costumbres que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro entorno más cercano. Entonces, en este caso, estamos trabajando culturas preromanas y, concretamente, la cultura prerromana que tenemos aquí en nuestro entorno, que era la cultura ibera. Y entonces lo que hacemos es que los alumnos conozcan esa cultura ibera, conocer sus costumbres, sus tradiciones y darlas a conocer a sus compañeros europeos. Y, igualmente, los compañeros europeos nos trasladan a nosotros las culturas preromanas de sus territorios, para que nuestros alumnos también se beneficien de todas esas culturas europeas que, hasta este momento, pues son desconocidas para nosotros. Entonces, también lo que intentamos es un poco que, desde lo más local, desde lo que es la cultura nuestra propia, en este caso la cultura antigua, la podamos dar a conocer, no solo a los propios alumnos y a nuestro entorno, barrio, ciudad, etcétera, sino que vaya más allá del colegio, nos convirtamos un poco en un satélite, que lo que pretende es dar a conocer a otros países europeos, pues, nuestro entorno más próximo y nuestra cultura más próxima. Con los proyectos e-tuning lo que pretendemos es darle al colegio una dimensión más europea, ¿no? Y también lo que hacemos es que este proyecto, todo lo que tiene relacionado con el proyecto, los alumnos lo estudian en inglés. De forma que los alumnos, aparte de aprender todo lo relacionado con el proyecto, salgan beneficiados también en el aprendizaje de la lengua inglesa, en una asignatura como Historia, la cual tiene contenido importante y que resulta positivo para el aprendizaje del idioma de los alumnos y para ponerlo en práctica en contexto, no en lo que es la clase de inglés puramente, sino mediante la asignatura de Historia y durante el proyecto e-tuning. Hoy la actividad que estamos haciendo es una actividad conjunta entre alumnos francesos del Colegio de la Salle de Vinyó y nuestros alumnos españoles. Este matí han participado, han ido a visitar lo que es la fábrica del Serpis y después han venido así y hemos tenido una clase de español en la que les hemos explicado el sistema educativo nuestro, en la nuestra ciudad, han visto un chico de las fiestas de San Jordi, que también es algo muy representativo nuestro, y ahora están participando en una actividad de educación física, están haciendo tres deports y los equipos están mezclados a alumnos francesos y españoles. Esta actividad se enmarca desde lo que es un intercambio lingüístico que empezó hace alrededor de 7 años en el Colegio de San Juan Baptista de la Salle de Vinyó. Y bueno, cada año el que hacemos es que el intercambio costa de dos partes. La primera l'hemos feta entre el 9 y el 16 de marzo, 21 alumnos de así del nuestro colegio, de los colegios claves. Hemos ido a Vinyó y hemos visitado un poco lo que es la ciudad y la región y hemos hecho también actividad desde el mar educativo. Y la segunda fase de la intercambio es que los alumnos francesos que primero nos han rebut, ahora vienen a la ciudad del Colegio y están en las familias del Colegio de los mismos alumnos que han ido antes. La veridad es que, a excepción de un año que vamos a ir a un otro colegio francés porque no había suficiente alumnos, la verdad es que esta experiencia en el Colegio de Vinyó es muy positiva, tanto por parte de los alumnos, de las familias como del propio centro, porque pienso que es muy enriquecedora y realmente, claro, después de 7 años ya nos coneguemos y ya es más que un intercambio. Ahí han surgido amistades a nivel de centres, de profesorat y también incluso a nivel de alumnos que hacen extensivo este intercambio en lo que es la vida de sus propias familias. Algunos han quedado en estiu, han anat a Vinyó, otros que han venido a estiguar así a Benidorm, Sant Joan, Gandía, se han visto. Es decir, bueno, pienso que es una actividad muy enriquecedora no solo es por el idioma, que sí que lo es, sino por conocer una otra ciudad, unos otros costumbres, un otro país y todo lo que comporta después el intercambio también. Y esta actividad de l'intercambio lingüístico está, bueno, dentro del marco de lo que es la aposta que hace el centro por el tema del plurilingüismo. El centro ha constituido un equipo que coordina todo lo que es la actividad de l'intercambio y a banda hacen otras muchas actividades también de inversión en inglés, desde los chicos hasta los más mayores. Estos alumnos de secundaria, a banda de participar en el intercambio lingüístico, también tienen la posibilidad de asistir en tercer de la ESO a un campus d'inversión que es diu Morajete, que está en Requena, donde están allí una semana y todas las actividades que hacen son en inglés, en monitores y mestres anglosos, nativos. En primaria también hacen algún otro acampamiento, pero sí, propieta a viar, y los chicos también tienen alguna chiquita de incursión, pero bueno, está todo dentro del marco de lo que es la aposta que hace el centro, a banda de otras muchas cosas, pero lo que es el plurilingüismo. ¡Gracias!